hola qué tal buenas tardes otra vez aquí estoy que no paro fíjate qué coloritos me ha puesto este este programita de hoy que parece que yo me haya pasado un poquito con la tostadora o que me he maquillado algunos de los que maquillan a los drag queens bueno aquí estoy por cierto que estamos haciendo este mes un montón de ofertas y de y de promociones en space and art entonces que quería haceros lo saber lo próximo que tenemos es este viernes por la tarde constelaciones familiares y el sábado por la tarde pues tenemos un taller que lo va a hacer luisa y que bueno yo ahora luego os lo voy a poner ahí bajo esto es lo próximo que viene y ambos vienen con oferta entonces si si os apetece si resonáis con estas herramientas que ahora os explico en concreto la herramienta de luisa porque ahora mismo como es una nueva colaboradora pues me cuesta todavía identificar colaborador con herramientas una nueva socia de la asociación entonces bueno ellos lo pongo ahora y bajo esto es viernes las constelaciones y sábado por la tarde el taller de luisa entonces todas las terapias y herramientas que nosotros usamos en space and art como yo a nivel personal como profesionales que somos tienen que ver con la integración porque ya os lo he dicho y os lo recordaré siempre yo soy integrador social entonces como integrador social que fue por eso por lo que decidí al final solo ser integrador social y no educador social por si a la duda pues que es porque es una herramienta como mucho más eficaz entonces yo como un diplomado en integración social soy técnico superior integración social trabajo con herramientas que ayudan a integrar a las personas en la sociedad no solo a nivel social fuera sino a nivel ad intra que quiere decir que todo lo que yo llevo bastantes años haciendo lo he puesto al servicio de esa herramienta para que a nivel interno las personas puedan integrar áreas por eso me oí siempre hablar de áreas de la vida la astrología el viaje del héroe las constelaciones familiares las constelaciones familiares para mí son el culmen el top de la herramienta más hermosa y como más fácil y asequible que todos tenemos gracias a ver el héroe y entonces lo dicho así con ese tonito para los english entonces esa herramienta siempre te va a ayudar a que integres que tienes que integrar pues en el inconsciente muchas veces llevamos diferentes diferentes áreas diferentes situaciones el inconsciente es el 90 y pico mucho pico mucho 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 pico por ciento de de repente se ha puesto muy oscuro no sé qué pasa aquí bueno espero que siga grabando bien es el máximo de en verdad de las cosas que nos suceden entonces hay mucho en nuestro inconsciente que desconocemos y que necesitamos adentrarnos en ese proceso para poder descubrir que ha quedado excluido yo creo que recordar que el taller de luisa también va a trabajar algo muy similar si os de si os deis cuenta hay como un cráneo una calavera con tres sellos entonces bueno eso nos lo explicará ella mejor el próximo día que haga yo un zoom con ella para que nos explique sus herramientas pero esto es lo próximo que viene si queréis apuntaros pues bueno tenéis un porcentaje de un 25 por ciento descuento descuento entonces poneos en contacto conmigo con luisa yo ahora os pondré en la cajita a los teléfonos y por supuesto en facebook en instagram en cualquiera de esas herramientas y aplicaciones informáticas y del móvil pues nos localizáis mi consejo es que miréis en esa dirección como integrador social siempre me he dado cuenta que bueno lo que más me llamó la atención fue en el código de los integradores sociales nos denominamos agentes del cambio entonces ser una persona claro eso por eso lo escogí porque yo ya lleva desde los 29 años que entré en la iglesia católica primero como fraile misionero etcétera y luego me salí y he seguido otro tipo de trabajos en una asociación para personas inmigrantes para etcétera 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 y mi endadura de ir acompañando procesos de integración me hago cuenta de lo importante es que nos convirtamos en agentes los unos para los otros de enseñarnos y ayudarnos y acompañarnos a ver aquellas áreas de nuestra vida que están quedando excluidas no sólo grupos urbanos sociales por eso es integrador social pero integrador social empieza su integración en sí mismo al menos yo lo hago así entonces es muy chulo que tú puedas mirar en esa dirección interna y descubra si hay algún excluido de tu sistema familiar que a día de hoy esté suponiendo una serie de síntomas a ti a tus hijos a alguien de tu familia que está sufriendo que lo está pasando mal y que simplemente necesita ser reconocido darle el lugar que se le ha negado entonces es lo mismo que en integración social de la sociedad los grupos excluidos necesitan un lugar siempre y está bien y es que se lo merecen y eso es una según bergeling y según yo también es una ley todos todos por nacer tenemos derecho a nuestro lugar en la vida lo mismo da que sea en mi familia que después sea en la sociedad que ocurre que cuando vamos al origen nos vemos nos damos cuenta que es en la familia donde están empezando estas cosas porque luego en la sociedad cuando tú te pones a rascar un poquito a trabajar con los excluidos de la sociedad de los cuales yo he sido y muchas veces me ponen y me etiquetan todavía como tal porque las etiquetas de exclusión son muy amplias entonces pues te das cuenta que en el fondo son personas que en su familia han sido excluidas o ha habido exclusores entonces es lo mismo es lo mismo lo mismo que las personas que en esta sociedad siguen siendo homófobas xenófobas gente que excluye porque porque en su familia esta huella esta huella digital esta huella del sistema sigue activa entonces hay que verlo hay que verlo y hay que sanarlo entonces eso es lo que yo os invito a que hagáis entonces si os apetece pues poneros en contacto con nosotros y adelante os espero